¿Qué tal? Muy buenos días. Ya es jueves, un jueves espectacular porque hoy es un jueves de belleza. Uy, tenemos tantas cosas bonitas que platicarte porque hoy es jueves de pregúntale a Irma de Zúñiga, pregúntale ahora sí, ¿sí? Y pues bueno, ya estamos listos para recibir todas tus preguntas aquí en Mundo Mujer. Y no te olvides, nuestros números telefónicos son 3122-1190 y 3647-1883 y un WhatsApp que es 333-822-3208 porque también hoy es tu última oportunidad para inscribirte ahora sí, porque hoy vamos a sortear ahora sí que el maquillaje para el día 10 de mayo, bueno, el día que tú elijas. El regalo ya está listo, está destinado para ti, hoy es el día. Entonces, para que nos llames. Bueno, otro detalle, ¿y por qué estamos aquí? ¿Quiénes nos ayudan? Bueno, está Don Ají Castro en la producción que siempre está al pendiente de todas tus peticiones para el día de hoy y todos los demás días. Bueno, Jesse Orozco que siempre nos contesta los telefonitos amablemente, nuestro súper operador Toñito Orejel y bueno, también asistiendo a la producción Alejandro Lugo, que por él nos vemos, ya sabes, consulta ahora sí lo que es radiomujer.com.mx y ahí nos puedes estar checando también vía internet. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con algunos temas que yo sé que son muy útiles y relacionados todos con la belleza. Bueno, muchas veces nosotros cuando vamos a preparar nuestro equipo de maquillaje, necesito saber con cuánta higiene manejas tú tus productos de maquillaje. A ver, vamos a checar. Ya después platicaremos más a fondo acerca de esto. Por ejemplo, tu maquillaje lo aplicas con tus manos, lo aplicas con un pincel o bien lo aplicas con una esponja. Bueno, aquí vamos con los hábitos de higiene. Si lo aplicas con tus manos, es para ti, es automaquillaje. ¿Qué crees? Estás en lo correcto. Es lo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestras manos tienen temperatura y esta temperatura y la digitopresión ayudan a que se estimule la circulación en nuestra piel y queda muy, muy padre. Pero, tus manos están lavadas. Ah, ¿verdad? Ahí es donde dices, oh, oh, así como que llegué a la oficina y de inmediato apliqué el maquillaje sobre mi rostro. ¿Y qué tal si las manos no están limpias? Ah, pues entonces es lo primerito, lavar tus manitas. Otra cosa, ahorita que digo, llegamos a la oficina y si, Dios de mi vida, faltan tres minutos para checar la tarjeta, esos tres minutos son vitales para aplicar el maquillaje. Pero, si tu piel estás de cuenta que llegaste con tu carita muy limpia desde que saliste de bañar y atravesaste alguna avenida antes de llegar a tu oficina, esa atravesada de la avenida está depositando sobre tu piel lo que son impurezas del medio ambiente. Y si no, compruébalo, compruébalo, porque ese trayecto del autobús o bien de nuestro automóvil a la oficina, ¿qué crees? Nuestra piel ya se impregnó de todas esas polución que está en el medio ambiente. Ah, y entonces hay que limpiar nuestra piel y después limpiar nuestras manos para aplicar el maquillaje. ¿Hasta ahí vamos perfecto? Qué bien, ahora, acuérdate que estamos en el 3122-1190-3647-1883 para que ahora sí hagas todas tus preguntas, porque luego me agarran de bajada a velocidad supersónica y yo digo, no, para responder todas, no, por favor. Así es de que empiecen a llamar. Y también les voy a dar el teléfono de nuestro super WhatsApp, bendito siglo XXI, que es el 333-822-3208. Ahora sí, también para que participes, recuerda que hoy damos las ganadoras para estos maquillajes espectaculares para alguna mami linda que nos esté escuchando. Bueno, ahora sí, decíamos que ya utilizamos la técnica de nuestras manos. Ok, oye, y si tengo una esponjita, o bien, si tengo un pincel para aplicar mi maquillaje, ¿con qué frecuencia debo de lavarlo? ¿Qué crees? La esponja, sugerencia, úsala y tírala, úsala y tírala. Porque si yo la utilizo para mi maquillaje y después, al día siguiente, la vuelvo a utilizar, no, no. Si tú te fijas, las esponjas se van haciendo oscuras, feas. Ay, no, y si la vemos bajo un microscopio, te asustarías lo que allí hay, ¿sí? Porque nosotros estamos aplicando a lo mejor de un día anterior en la grasita de la piel, todo lo que está en la superficie. Híjole, lo estamos volviendo a agarrar ahí. Y no, no, no. También podemos contaminar nuestro cosmético. Y no es nada bueno. Ok, de igual forma, los pinceles, si tú utilizas tu maquillaje con un pincel, ok, ese pincel debe estar lavado diario, diario. Oye, pero si es automaquillaje, sí, es para ti y debes de mantenerlo súper limpio. Imagínate nosotros cuando somos maquillistas profesionales. Entonces, nosotros utilizamos, si es un pincel, es uno para cada clienta y de inmediato se van a lavar y a esterilizar. Y bien, cuando son esponjas, lo que utilizamos, la esponja se la regalamos a la clienta porque es de ella, sí, nosotros ya no lo usamos. O bien, la desechamos. ¿Hasta ahí vamos perfecto? Muy bien. Oye, ¿y qué hay acerca del rímel? ¿Cada cuándo debo de cambiar yo lo que es el rímel? Ah, pues déjame te platico que yo también he consultado mis amigos oftalmólogos y me recomiendan lo siguiente. Que el rímel, generalmente decimos, ay, pues me duró un año el rímel. No, debemos cambiarlo cada tres meses. Es decir, cada cambio de estación hay que cambiar nuestro rímel también. La razón, bueno, cada cambio de estación cambia la temperatura, cambia el aire, cambia todo. Incluso si te fijas, cuando comienza el verano, es muy común que la gente tenga alguna especie de alergia o alguna especie de conjuntivitis. ¿Por qué? Porque ese cambio de temperatura, ese cambio de aire, ese cambio de todo, ah, pues es lo que ayuda a que nuestro rímel, por ejemplo, se contamine. Porque acuérdate que va sobre nuestras pestañitas. Pero si en la nochecita yo doy un retoque, recuerda que en nuestras pestañas ya hay bastante polución. Entonces, ándale, que le doy otra repasadita al rímel. Error, porque ahí estoy recogiendo todo lo que nuestra pestaña ya trae. Entonces, sugerencia, hay que cambiar nuestro rímel cada tres meses. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Bien, perfecto. Muy bien, ya vamos recorriendo nuestro maquillaje. Que lo mejor para automaquillaje, para ti misma, es lo que es nuestras manos, nuestros deditos. Nosotros profesionalmente siempre lo hacemos con una esponja, un pincel o bien este, ahora sí que con aerógrafo u otras cosas. Pero, para ti misma, sí lo puedes hacer con tus manitas. Pero, debe de ser a digitopresión. ¿Qué es esto? Muy fácil. Con estos tres deditos, dijéramos, el índice, el anular y el del centro así, el dedito grosero. Estos tres deditos son los que vamos nosotros a trabajarlos de esta manera. A digitopresión y siempre vamos a comenzar nuestro maquillaje de lo que es la punta del mentón o barbilla. Ojo, porque esto es vital para iniciar en la punta del mentón, porque ahí vamos a depositar la mayor cantidad. Error, así, tache a mis amigas que comienzan en el área de la parte alta del pómulo, cercano a los ojos. Error, porque ahí vas a depositar mayor cantidad. Y esto hará que se sature esta área, que es sumamente delgada el área de los ojos. Y que cuando tú puedas sonreír, se van a marcar más las líneas. Entonces, sugerencia, siempre comienza en la punta del mentón o barbilla. Y vas a ir, así como a digitopresión, unos palmaditas muy suavecitas, con estos tres deditos. Y de esta forma vas a dar una estimulación, un masajito leve. Vas a chiquearte y también vas a hacer que el maquillaje, por la temperatura, adquiera una textura súper diferente. Obsérvalo y verás que tenemos razón. Ok. Ahora, después de esto dijimos que tenemos que lavar bien nuestras manitas, desechar las esponjas y lavar súper bien el pincel. Ok. Ahora, otro detalle. El rimel, cambiarlo tres veces. Sí, tres veces durante el año. O cuatro, cada cambio de estación. Entonces, no te quedes con tu rimel así como que de toda la vida, no. Cada cambio de estación y verás que el rimel tiene una mejor consistencia y tus pestañas van a lucir más bonitas. Ok. Entonces, pues bueno, nos quedamos hasta aquí porque hay muchas cosas más que platicarte aquí en Mundo Mujer. Y en un segundito regresamos. Ya estamos aquí contigo nuevamente. Entonces, recuerda, son tus últimos minutos para inscribirte a este gran regalo de Mundo Mujer y de Irma de Zúñiga. Entonces, acelérate, márcanos al 3122-1190-3647-1883 y nuestro WhatsApp 333-822-3208. Ok. Pues ya tenemos bastantes participantes. Entonces, tú puedes ser una de ellas. Y lucir espectacular el día que te festejen. Ahora sí que el Día de la Madre. Que en realidad es todos los días. Pero ese día, uy, vas a ver. Con todo el cariño del mundo te vamos a atender. Ay, y también quiero recordarte que en este Día de las Madres regálale a la Reina del Hogar el mejor detalle de Imelda Joyas. Oro de 14 y 10 kilates. Brillantes, piedras preciosas y diseños únicos para la mujer más especial. Recuerda que en Imelda Joyas puedes iniciar tu propio negocio de venta de catálogo en oro y plata. Solicita informes, llama y adquiere tu catálogo al 3617-1838. Y visita el Facebook Imelda Joyas. En Imelda Joyas, servirle es un placer. Ok, pues bueno, ahora sí, ya tenemos también llamaditas y que bueno, vamos a seguir. Dice Oli, ¿qué proceso puedo hacer para tapar mi paño? Yo no soy una persona que tiene una rutina de maquillaje y quiero empezar a hacerlo. ¿Qué me recomienda? Ay, pues muy fácil, Oli. Por ejemplo, lo primero será la limpieza de nuestra piel. Que recuerda que el día de mañana está Tania Romero reconociendo y ahora sí que indicándonos todo lo maravilloso que podemos hacer por nuestra piel. Y ese será el primer paso, como quien dice. Porque recuerda que la piel es el lienzo sobre el cual vamos a plasmar el color. Una vez que tu piel esté perfectamente hidratada, y ahorita te puedo comentar esto. Que hay un detalle, normalmente siempre nos dicen, ay, es que yo compré un maquillaje anti-edad. Ok, ¿qué es lo que contiene ese tipo de maquillajes anti-edad? Más hidratación. ¿Pero qué crees? No te fijes en la edad. Fíjate en las condiciones de la piel. Es decir, si tu piel está deshidratada, ah, ok, este será el mejor maquillaje. Que lo puede usar una niña de 15 años. Ya te he comentado esta historia que a mí me encanta y que es una quinceañerita. Que normalmente siempre llegaba y yo veía su piel opaca, opaca, opaca. Y yo decía, híjole, le hace falta más hidratación. Entonces yo le preguntaba a esta chica de 15 años, ¿qué es lo que haces por la tarde? En la mañana, pues ir a la escuela, ¿no? Pero en la tarde decía, ah, a las cuatro de la tarde tengo clase de tenis. Y el sol, cálculale. Y a las cinco y media tengo clase de baleta acuático. Y el cloro, no te digo las condiciones en su piel, en su cabello, ¿eh? Totalmente deshidratadas. ¿Qué tipo de maquillaje utilizamos con esta jovencita de 15 años? Un maquillaje anti-edad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bajo la condición de la piel, no de la edad. Y tengo clientecitas también alrededor de 60 años, jovenazas, hermosas las mujeres. Bueno, donde su piel es ligeramente grasa. ¿Sí? A los 60 años su piel es ligeramente grasa. Y otra ventaja, la piel grasa, ¿qué crees? No nos da líneas de expresión. Es una maravilla. Ayuda y no se te marcan las líneas de expresión. Bueno, entonces, cada condición de la piel tiene su solución y tiene ahora sí que está todo en el mercado para que luzcas hermosa. Y recuerda, la elección de tu maquillaje depende de la condición de tu piel, no de la edad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces dice Oli que necesita cubrir su paño. Ok, Oli, lo primero, la piel súper hidratada. Si yo tengo una piel deshidratada, el maquillaje que utiliza, que yo utilice, incluso el más fino del planeta, puede desquebrajarse, puede separarse, puede craquelarse si la piel está deshidratada. Ok, por eso es esta recomendación. Pero, ahora sí, ¿qué voy a hacer con ese pañito que tengo ahí? Muy fácil. Primero que nada, debemos de checar si es en relación al sol o es en relación a tu cuestión hormonal. Una vez determinado esto, ya se te recomendara, por ejemplo, protección solar, que tienes que tener muchísimo cuidado en la elección. Tu médico es el mejor para recomendarlo o bien con Tania Romero. Bueno, entonces, ella es la que te puede aconsejar, porque en muchas ocasiones, las últimas generaciones de pantallas o bloqueadores solares son mates. Y esa es una ventaja del tamaño del mundo, porque anteriormente aplicábamos nuestra protección solar y anda que queda una capita ligeramente grasa, por así decirlo. Es más, brillaba la piel, no necesariamente que fuera así como que muy brillos, bueno, pero sí. El caso es de que no os lucía tan agradable. Entonces, la última generación de estas protecciones solares viene mate. ¡Qué maravilla! Ese será el paso número uno. Y respecto al maquillaje, lo primero que debes de conseguir, Oli, es un corrector naranja. Ok, el corrector naranja es muy sencillo, es muy fácil de aplicar. Y lo debes de depositar única y exclusivamente sobre tu mancha, sobre tu manchita de la piel, ¿sí? La parte oscura de la piel. Que recuerda que esta pigmentación es una defensa hacia lo oscuro del, dijéramos, a los rayos solares, para que no lleguen y no dañen la piel. Pero bueno, en fin, a lo mejor para nosotros no es muy agradable verlas, pero no te preocupes. Ok, lo primero es un corrector naranja. Obviamente con los profesionales, pues ahí lo podrás encontrar. Ok, si no lo tienes, te voy a dar un tip que vale oro. El corrector que tú uses clarito para tu piel, le vas a mezclar, así poquito a poquito lo vas a raspar, a la sombra color naranja que tú tengas. Naranja con fe, ¿eh? No así duraznito. No, 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 no. Naranja. Ok. Lo vas a mezclar y vas a obtener como una pastita, una cremita. Así que sí se vea densa, que sí se vea sólida, que no sea transparente y la vas a aplicar directamente sobre la manchita. Hasta ahí vamos bien. Ok. Si tienes tu corrector naranja o la manchita cubierta con nuestra nueva formulación de corrector claro más sombra naranja, ok, la vas a depositar ahí. Y ahí la dejas un momentito. Mientras tanto, hidrata los labios, no sé, dale rímel a tus pestañas, haz algo, ¿de acuerdo? Después de esto, la cuestión es que debes de dar tiempo. El tiempo es un factor súper importante. Entonces, haz de cuenta que ya que medio pasó un minutito en lo que tú aplicaste tu rímel o aplicaste hidratación en tus labios, entonces vas a aplicar con fibra óptica, un pincel de fibra óptica que es así abundante, que las puntas son blancas. Y recuerda que la fibra óptica lo que hace es, dijéramos, alinear las cargas eléctricas sobre nuestra piel y de esta manera queda muy ligero y nunca vamos a saturarla. Ok. Ya que trabajamos el corrector, vamos a poner un poquito de polvo translúcido, lo que agarra el pincelito, así de poquito, encima del corrector. Esto es para hacer una manera de sellado antes de aplicar el maquillaje, que es lo que sigue. O sea, aquí sí no hay otra opción más que aplicar maquillaje líquido o en crema. Esa es la cuestión y lo más importante, maquillaje líquido o en crema. Bueno, y una vez que lo hemos cubierto, hay que darle golpecitos así muy suavecitos a digitopresión. Y ahora sí, esperar un momentito a trabajar los ojos, a trabajar labios, otra cuestión para darle tiempo a que se adhiera el maquillaje. Sugerencia, yo no te recomiendo que apliques corrección oscura, sobre todo en el área de pómulos, si están muy cercanos a donde tenemos las manchitas. Ahí sí, no te lo recomiendo. Simplemente un ligero color de rubor, pero en polvo, muy ligero. De esta manera vamos a ayudar a que el corrector permanezca. Otro detalle que también es vital de importante, Oli. No me mencionaste aquí el color de la piel. Y a lo que voy es lo siguiente. Independientemente del color de la piel, es decir, desde blanca lechosa a la piel bronceada, hermosa, oscura. Ah, no importa el color de la piel. El color del corrector para este tipo de manchitas siempre será naranja. ¿Sí? Aquí está, ahora sí, respondida tu pregunta. De acuerdo. Entonces, ya después aplicaremos el maquillaje y vas a lucir hermosa. Ah, también aquí me dices algo acerca de la rutina del maquillaje. Bueno, en un momentito más te voy a decir los básicos de tu maquillaje, que siempre vamos a tener nuestra bolsita para salir y lucir hermosas. Bueno, entonces, continuamos aquí en Mundo Mujer. Llámanos al 3122-1190-3647-1883, porque es tu última oportunidad para participar en este súper regalo de maquillaje y peinado para el Día de las Madres, que te obsequia Irma de Zúñiga. Regresamos. ¡Qué barbaridad! Estamos, ay Dios, súper, ahora sí que llenas de regalos. Adiós, llenas de regalos para ti. Bueno, y déjame te recuerdo que también Radio Mujer te regala una joya para mamá. Bueno, participa mandando un WhatsApp al 333-822-3208 y con un audio de 30 segundos, dinos por qué tu mamá es una joya. Ok, no olvides agregar tu nombre para registrarte. El martes 10 de mayo daremos a conocer a los ganadores en el programa La Cuerda. Invita Imelda Joyas y World Trade Center. ¡Ándale! No, 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 estamos así súper regaladores. De acuerdo, y aquí tengo más preguntitas. Dice, Andrea, ¿cuánto duran las sombras? ¿Qué caducidad tienen? Tengo unas desde el 2002. ¿Sirven? Vamos a checar, Andrea. Por ejemplo, obviamente las cuestiones de salud, la Secretaría de Salud sí da caducidades, por así decirlo. Pero necesitas observar lo siguiente. Que no haya cambiado la consistencia de tu sombra, es decir, que no se separe, que no se fracture, así simplemente en el envase. Que no haya cambiado su color, que no tenga un olor diferente. Esto nos ayudará. Una manera también así como que de desinfectar en casa rápidamente las sombras, será aplicando la secadora del cabello con aire caliente directo sobre la sombra. Esto más que nada lo que ayuda es el calor. El calor elimina todos los gérmenes. Entonces, de esta manera puede volver a funcionar. Te digo por lo siguiente, en últimas fechas, uy, yo siempre me meto a todo lo que son cuestiones de belleza. Y últimamente encontraron lo que es una cajita de maquillaje egipcio. ¿Y qué crees? Ah, de inmediato se pusieron a probarlo. Funciona, funciona. El paso de los años y todo, a lo mejor sí habrá que esterilizarlo. Pero en realidad sigue funcionando. Uy, no, no, no. El maquillaje tiene tanta historia que hubo huelgas enteras en el Egipto Antiguo porque no tenían maquillaje para trabajar los, ahora sí que los constructores. Porque la línea del delineador justamente era para evitar ser encandilados por el sol. Y lo utilizaban todas las personas, hombres, mujeres, niños, todo mundo, para evitar ser encandilados por el sol. Entonces, imagínate a qué grado era el maquillaje. Muy bien. Ahora, Rosalía Hernández dice, clases de actualización para maquillaje. Ah, ahorita lo checamos un momentito, Andreí, tú, Rosalía y también esta niña, Plasencia. Vicky Michelle dice, felicidades por el Día de las Madres, Irma. Muchísimas gracias, Vicky. Dice, se ven los ojos muy tristes, ¿cómo puedo corregirlos? Ay, súper fácil. Por ejemplo, vamos a trabajar nuestro delineado de ojos, pero abiertos. Frente a tu espejo, haz de cuenta, haz tu línea normalita, como siempre estás acostumbrada a hacerlo. Primero, inicia con el lagrimal más o menos finito, mediano. Conforme vayas avanzando al centro del ojo, velo engrosando y conforme llegues al extremo externo del ojo, debe de ser más grueso. Y como decía en la cápsula de hace un momentito, debes de hacer que se eleve como una alita, pero ¿cómo voy a detectar hasta dónde? Muy fácil, abre tus ojos y ya que para completar esta alita, lo primero que debes de hacer es localizar el hueso, el hueso que es justamente el del orbicular del ojo. Y ahí es donde te vas a detener, pero debe de lucir ascendente, con el ojo abierto, traza el delineado con el ojo abierto y rellena. De esta manera lucirá muy bonito tu ojo y nada más ve difuminando o sellando el delineado con sombra. Es muy fácil, ¿te das cuenta de esto? Bueno, y vas a ver cómo la expresión cambia. Recuerda que líneas ascendentes nos ayudan a lucir alto, alto y alegre el ojo. Ok, perfecto. Ahora, vamos a checar lo siguiente. Todavía tenemos unos minutitos para que puedas participar. Allá en la cabina tenemos así como que 72,322 participantes y tú puedes ganar aún en este momento. 31,22, 11,90 y 36,47, 18,83. Ok, vamos a hablar un poquito también de justamente las líneas. Es más, nosotros cuando maquillamos para televisión, muchas veces la invitada a televisión llega y pues ya llega maquilladita. Pero nosotros como tenemos un ojo de lince así espectacular de inmediato, detectamos las líneas del rostro, que son nuestras cejas, que son las que enmarcan y son las que dan la expresión al rostro. Porque, por ejemplo, muchas veces no les hacemos mucho caso y no tienes la idea, la importancia que tienen estas líneas, estas cejas. Ok, después lo que nos fijamos es justamente en la línea de las pestañas, de los ojos. Porque muchas veces, así como que, y yo las he visto, yo las he visto, y díganme que no. Que a la hora que se maquillan el delineado de ojo, incluso estiran un poquito el párpado y luego, ándale, de inmediato lo trabajan perfectamente horizontal. Y no, por favor, porque cuando trazamos el delineado horizontal, de inmediato, cuando abrimos el ojo, se ve caído. Y no es lo adecuado, no es lo adecuado, porque líneas descendentes proyectan tristeza. Nos vemos cansadas. Entonces, no, 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 no. Debemos nosotros de, justamente, ver de frente, ya que terminaste tu delineado. Y un buen tip también es tomar un pincel o una pluma, no importa lo que sea, y trabajarlo de la aleta de la nariz a extremo externo del ojo. Y en ese mismo sentido, en esa misma línea de extremo externo del ojo, de la puntita del rabillo del ojo, como muchos libros españoles dicen, del rabillo del ojo hasta donde está el hueso, ahí es donde debes de detenerte, y en ese mismo sentido. Son alrededor de 45 grados de inclinación. Entonces, en esta inclinación te va a quedar siempre ascendente, y la expresión del ojo muy bonita. Ok, un detalle. Por ejemplo, si yo deseo delinear la parte inferior del ojo, ok, lo puedes hacer, pero ten cuidado al final del ojo, porque si yo la termino justo en el final del ojo, el ojo puede lucir ligeramente redondeado y así como que con colita. No, no lo hagas. Ya que hayas llegado al final del ojo, vas a rellenar nuevamente para formar la almendra del ojo. Todos los ojos, como que el concepto de belleza mejor aceptado es ese, el de hacer lucir los ojos almendrados. Por lo tanto, debes de terminar el extremo externo del ojo para que luzca más bonito. ¿Sí? Ok. Y estas líneas cerradas harán que se vean hermosos. Ahorita viene muchísimo todo lo que son delineados en diferentes colores, por cuestión de la primavera y todo, pero siempre deben de llevar una base negra, ok. Esta base negra lo que va a hacer es hacer parecer más tupido el nacimiento de nuestras pestañas. Y encima de este delineado puedes ir trabajando un tono claro, medio y oscuro. Encima del delineado. Ejemplo, ah, y de colores. Es así, es la cuestión. Por ejemplo, si tú no tienes muchos delineadores de colores, no te preocupes, lo puedes formular con tus sombras. La sombra que tú hayas elegido, puedes humedecerla con un poquito de agua y trabajarla encima de tu delineado. Y cuando haya cambio de color, no se debe de notar. Ejemplo, puedo iniciar, ya delineé el ojo así en negro, ok. Pero puedo iniciar con un delineador en plata, así hasta una tercera parte del ojo. Y después de eso, puedo cambiar a un color, por ejemplo, turquesa, que viene de supermoda también ahorita. Y después, un marino oscuro profundo. Ok, este cambio de color de plata al turquesa, ahí tengo que interactuar y entrelazar los colores de las sombras. Es decir, primero extiéndete con el plata, así extiéndete, y después, cuando vayas a trabajar lo que es el color, ¿cómo se llama? Turquesa, ahora sí. Turquesa, al centro del ojo, vas a comenzar justo al centro del ojo y te vas a ir lo que te vaya quedando hacia donde está el delineador plata, porque aquí es donde yo tengo que entrelazarlo. Y después, el color azul rey, también lo vas a comenzar de extremo a externo hacia donde va el centro, el color turquesa. Y te va a quedar maravilloso. Bueno, entonces, nos regresamos en un segundito más para continuar contigo aquí en Los Especialistas de Mundo Mujer. Regresamos. Gracias. Ya estamos nuevamente contigo aquí en Mundo Mujer. ¿Y qué crees? Tenemos ahora sí la hora chimengüenchona. Las que se acuerdan y que son de mi caladita, más o menos de mi calibre, se acordarán quién decía todo eso. Bueno, ok. Entonces, ahora sí, vamos a hacerlo totalmente democrático. Aquí tengo todas las participantes, que amablemente Jessy tomó todas sus llamadas desde la semana pasada hasta hoy. Imagínense. Bueno, pero aquí vamos a ser todos democráticos. Toñito, tú que eres así, mago allá, dime un número, del 1 al 49. 27. Dice Toñito que el número 27. Y es Belén Díaz. Ok. Y ahora, Jessy, otro número. Así. 10. ¿10? 10. Ándale. 10. Acá está Lorena Luna Silva. Ándale. De lujo. A ver, aquí tenemos a nuestra superproductora, que dice el número 7. Luz María Carreón. Toñito, otro número. Ándale, el primero. Laura Rodríguez. De lujo. Muy bien. ¿Y Jessy? 48. Ándale. Aquí está Ana María. Ana María García. De acuerdo, ¿no? Entonces aquí ahorita, este, Don Ají se lleva de inmediato las, todos los, los pendientes para ver si nos podemos comunicar contigo en esto, en este momento para ahora sí platicar y ver la emoción que tú tienes. Ay, pero déjame también te platico, que porque siempre nos la pasamos súper bien, lo volvemos a repetir, ándale. Pues ahora sí, Radio Mujer y Promo Charters del Sol te invita a vivir un viaje de bienestar, aventura, energía, ahora con el doctor Gilberto Priego, en conferencia. Disfruta de unos días de recreación, descanso en las playas de Nuevo Vallarta, del 3 al 5 de junio. Claro, en Nuevo Vallarta, ahí se nos quita todo, pues desde luego, qué bárbaro, doctor Priego. Está bien. Ahora, los paquetes son desde 3,518 pesos por persona, 3 días y 2 noches, en hotel todo incluido y transporte de viaje redondo. Ok, y ahora sí, participa, reserva tu lugar desde 300 pesos. Para más información, llama al 3123-2403 y 3123-2403. Aquí estamos. Bueno, y ya tenemos a Laura Rodríguez. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días. Laura. Estoy contenta porque me gané mi maquillaje y peinado. Claro que sí, Laura, y lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo, como siempre hacemos todo lo que estamos ahí en Irma de Zúñiga, y te vamos a atender maravillosamente bien. ¿Qué día elegiste? Sí, el sábado. Ah, pues el sábado, ahí nos vemos, ¿verdad? Sí. Para atenderte, ¿y vas a festejar de qué manera? Pues, te voy a ir a un cumpleaños de un esposo de mi hija y quiero llegar bien guapa. Ay, no, 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 maravilloso. Y eso va a ser muy importante para nosotros, ¿eh? Porque el que tú compartas que has sido ganadora aquí en Mundo Mujer, de inmediato estamos nosotros felices y contentos, y vas a lucir muy bonita. Desde ahorita yo te escucho tu tono de voz muy padre, muy bonito, y vas a ver, este, ese día nos conoceremos y me dará mucho gusto saludarte y darte un fuerte abrazo. Sí, el gusto va a ser mío y claro que sí, primeramente Dios nos vemos y muchas felicidades a ustedes por su programa. No, pues al contrario, gracias por siempre escucharnos, porque por ti y por todas las que nos escuchas somos. Muchísimas gracias, Laura, porque ahora vamos con Luz María Carreón. Gracias a ustedes, Dios las bendiga. Gracias. Gracias. ¿Ya tenemos ahí a Luz María? Sí, muy buenos días, Irma. ¿Qué tal? Pues me acaban de dar las noticias, feliz, feliz, feliz. Ay, qué bueno, a mí también me va a dar muchísimo gusto saludarte este sábado, porque ¿cómo vas a festejar con mamá, con tus hijos, no sé? ¿Cómo vas a festejar? Pues espero tener una comida con mi mamá y también con mi hija y mi nieta. Ay, qué padre. No, 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 excelente. Entonces vamos a hacer lucir a Luz María, una mamá hermosa, como yo te escucho. Gracias. Y me va a dar mucho gusto saludarte. Ok. Pues bueno. Entonces la cita luego te la hago, ¿eh? Claro que sí, en un momentito más nos comunicamos contigo para ponernos de acuerdo, ¿sí? Muchísimas gracias, porque ahora vamos con Lorena Luna Silva. ¿Cómo estás, Lore? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Al contrario, nosotros felices y contentos porque te vamos a tener con este súper premio para que tú puedas lucir hermosa este 10 de mayo. Ahora sí que tú eliges el día que te quieras atender. ¿Qué día vas a festejarte? Me voy a festejar ese día. Justamente. Sí. Ah, excelente. Entonces te vamos a atender con muchísimo gusto. ¿Y qué vas a hacer, Lore? ¿Vas a ir con tu familia? ¿Vas a festejar con mamá, con hijos, con quién? Así es, vamos a festejar con todas las mamás de la familia. Excelente. Y daremos gracias también en la Eucaristía, que estamos invitadas. Así es que, pues, nos la vamos a pasar muy en familia. Claro que sí. No, pues, y acabas de decir algo importantísimo. Festejar en la Eucaristía, ¿verdad? Es lo más importante y gracias. Gracias. Ok, Lore, pues ahí nos veremos. Me dará mucho gusto saludarte porque ahora sigo con Belén Díaz. Muchísimas gracias. Belén, ¿cómo estás? Bien, gracias, Irma. Ay, qué bueno. Muy emocionada. Qué bueno, no. Más emoción para mí que voy a tener la oportunidad de saludarte y saber ahora sí que quiénes estamos detrás de este mundo de los micrófonos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, y también vas a festejar con toda la familia, con todas las mamás de tu familia. Sí, nos vamos a reunir en una comida. Excelente. No, pues, me da muchísimo gusto que hayan participado todas, todas y cada una de ustedes porque para nosotros también es un gran aliciente saber que ustedes están ahí y que por ustedes somos. Muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias a ti, Irma. Bueno, al contrario, ahí estaremos para saludarnos. Muy amable, gracias. Al contrario, a ti. Y seguimos con Ana María García. Ándale, que todas se reportaron y genial. Muy bien. Ana María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy contenta porque me gané el maquillaje. Gracias, gracias. Al contrario, a ustedes. Y más tardecito nos comunicamos para checar ahora sí el día, la hora y todo. Sí, claro que sí. Para que luzcan hermosas. Muchas gracias. Bueno, pues, al contrario, a ti. Y, pues, seguimos ahora sí en nuestro programa porque tenemos muchísimas cosas que resolver, Ana María. Entonces, ahí nos vemos pronto. Gracias. Ok, pues, ahora sí. Ay, mira, qué emoción. Aquí tenemos ya todas nuestras ganadoras. Y vamos a checar ahora sí todos los pendientes porque, mira, tengo aquí a Gloria que dice, El lápiz de cejas de Irma de Zúñiga, ¿lo puedo conseguir en algún otro lugar? Aparte de en su estética, sí. Con quienes son mis exalumnos y que son grandes profesionales, también con ellos lo puedes conseguir. Ejemplo, está Carlos Hernández, está Jessy, están, uy, varios, pero son geniales. Ok. Ok. Rosy, dice, ¿das cursos en línea para quienes te escuchamos fuera de Guadalajara? Un abrazo desde Austin, Texas. Uy, Rosy, ya pronto, estamos trabajando en eso, te lo anticipo. Ok. Victoria, Michelle, gracias. Ah, ya, este ya lo leímos, muchísimas gracias. Dice Rosalía Hernández, ¿cuándo tendrán clases de actualización de maquillaje? Ah, pues, ya pronto, el día 26. Y de todas maneras, Rosalía, puedes consultar la página irmadezúñiga.com o bien al 36302922, ahí estamos a tus órdenes. Y María Plasencia, igual, la respuesta es la misma, ahí estamos con todas las actualizaciones de maquillaje. Y los últimos recaditos, dice, Diana Luna, ¿qué sombra me recomienda para un vestido blanco que me voy a poner el día 10 de mayo? ¿Qué crees, Diana? Bendito color blanco, lo que tú desees. En esta temporada viene muchísimo lo que son los azules y los turquesa y los verde aqua, pero no hay que abusar de ellos. Una sugerencia es, para que luzcas súper moderna es, las sombras más o menos en café gris o café rosado y el delineado ahora sí que vaya en turquesa, en verde aqua, se va a ver súper bonito. Y los labios en un color rosa pálido y se ven hermosos. Otro color de temporada también es el color mandarina en los labios. O un naranja es así espectacular, muy fuerte el naranja, se va a ver hermoso y te vas a ver súper a la moda. Ok, Sadie dice, tengo rosácea en mi cara desde hace 17 años, tengo 46 y ¿qué crema me recomienda y qué maquillaje? Muy fácil, Sadie. Para la cremita de la rosácea, escucha mañana a Tania Romero en Cosmetomédica, en este mismo espacio. Y en cuanto al maquillaje, lo único que debes de hacer a tu maquillajito y sobre todo donde está la rosácea, es revolver un poquito de sombra verde en tus ojos, en tus ojos, sombra verde de ojos justamente, a tu maquillaje. Este color verde, como es el opuesto dentro del círculo cromático al rojo de tu piel, eso es lo que hará que se neutralice y se vea beige. ¿Sí? Entonces, así de fácil es la solución. Bien, ahora, Flor, ¿qué hago para disimular las líneas de expresión? Tengo 37 años. Estás muy jovencita, Flor. Lo que yo imagino es que tu piel es muy blanca y generalmente las pielecitas blancas denotan más rápido las líneas, que acuérdate, son líneas de sabiduría. Entonces, no te preocupes, en esta área procura no poner maquillaje o bien un maquillaje que esté ligeramente más satinado. Esto hará que la luz, al llegar, disimule las líneas. Bueno, ay, ¿qué crees? Ya se nos está yendo a velocidad supersónica el tiempo. Te agradezco muchísimo tu participación y recuerda, el mejor maquillaje es tu sonrisa. Que Dios te bendiga. Gracias.